Entrevistamos hoy a Cristina, ella habla muy bien español, aunque ella dice que no, pero hemos hablado con ella y es encantadora, es la directora propietaria de este restaurante tan bonito Carisma en San Pedro, Alcántara. Estamos aquí en la calle La Constitución frente al Paz Charlie de nuestro querido amigo Jesús Lea, que también está hoy aquí y que bueno, podamos también animar ya que empieza ya casi quedan 15 días o menos para la primavera y vamos a animar con esas cartas primaverales que nos ofrece Carisma. Hoy tiene una degustación para probar sus nuevos platos, porque algunos permanecen en la carta, pero otros han cambiado, entonces hoy estamos para hacer una carta de sus nuevos platos. Bueno Cristina, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por palabras buenas. Claro que sí, bueno, me ha encantado el local que no lo conocía y es precioso, una bonita decoración y un bonito nombre, Carisma, que bien suena, pero mejor suena a los platos que tenéis en la carta, que tenía una gran variedad y algunos, incluso andaluces. Sí, esa es la verdad. Aquí tenemos dos platos nuevos, primero es pulpo alineado al estilo gallego con aceitunas negras y tomates italianos, servido con un pesto verde. Y segundo, ensalada templada de pollo con fideos. Me suena muy bien este plato, suena fenomenal. Hay que decirle a todos los que nos vean que no conocen Carisma, que reserven, que vengan, porque tenéis unos platos deliciosos. Además me ha dicho que se quedan en la carta con por ejemplo el tartar de salmón, que me ha dicho que es delicioso. Sí, también antes teníamos tartar de salmón, pero hemos cambiado. Ahora tenemos tartar nuevo y también tenemos tartar de atún. Buenísimo, todo fresco, ¿no? Producto fresco del Mediterráneo, de la Tierra. Bueno, dime, ¿qué horario de apertura tenéis? ¿Cuántos días estáis abiertos a la semana? Seis días por la semana, cerramos domingo. A partir, trabajamos cada día a partir de las seis. Cenas, ¿no? Sí. La matinada está especializado en la cena, así que bueno, puede que sorprende. Aquí vemos muchas mesitas de dos, con lo cual las parejas, bueno, está muy romántico el sitio y nos encanta. Bueno, ya sabéis que tenemos un sitio en San Pedro precioso y para disfrutar de su exquisita gastronomía y de la simpatía de Cristina y que tienen un personal maravilloso. Así que, bueno, le agradecemos a Jesús que nos haya puesto en contacto para que conozcamos un lugar tan bonito y una exquisita cocina que vamos a probar ahora. Así que muchas gracias, Cristina, y enhorabuena por tu establecimiento y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.